Descubren restos arqueológicos en faenas que realiza el Serviú en el centro de Arica. Un 37% de los adultos mayores se mantiene como fuerza de trabajo en la región. Promueven la erradicación del trabajo infantil en Arica y Parinacota. Broly Sandwich, tradición y sabor que se mantiene a la vanguardia de la comida rápida. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Notivision con un completo resumen con las principales informaciones que sucedieron hoy en nuestra región. Buenas noches. En la edición de hoy, el periodista Udo González entrevistará a la encargada del programa de presupuestos participativos de la ilustre Municipalidad de Arica, la señora Mireia López. Vamos de inmediato a la revisión de las noticias de hoy. El centro de nuestra ciudad sigue manteniendo oculto un importante tesoro patrimonial, producto de los innumerables restos arqueológicos que subyacen en el subsuelo. Y ayer, estas riquezas pusieron un freno a los trabajos que realiza el serbio en el centro de la ciudad, al detectarse, mientras se realizaban las faenas, vestigios que datan de 100 años antes de Cristo, como nos cuenta el periodista Paul Nielsen en el siguiente informe. Mientras realizaban los trabajos para renovar las veredas y pavimentos del centro de la ciudad, un arqueólogo se percató de la presencia de vestigios que datan de la cultura de Arica de más de 1200 años después de Cristo, lo que implicó la intervención del Consejo de Monumentos Nacionales. Nosotros solamente paralizamos un pequeño tramo de toda la obra. Siguen trabajando el proyecto del serbio en otras calles. Se paralizó este sector para tapar la zanja porque se detectaron evidencias arqueológicas. Todas las evidencias arqueológicas están protegidas por ley. La novedad de este piso que nos llama la atención es que es un piso aparentemente intacto, prehispánico, por lo menos 600 o 700 años de antigüedad, que está en esta calle que nosotros no la teníamos visualizada. Lo que corresponde acá para que se pueda sellar y después pavimentar la vereda sería que un arqueólogo de la empresa realice el registro, caracterice qué tipo de material están apareciendo y una vez que tenga bien registrado fotográficamente y topográficamente se podrá continuar la obra en este sector. Colón y Sangra está detenida al tráfico porque apareció un supuesto piso prehispánico con materiales más que nada domésticos y de consumo de animales, consumo de alimentación. Y lo que estamos haciendo ahora es registrar bien cómo se comporta la estratigrafía, si es que este rasgo arqueológico está alterado, es continuo y más o menos la densidad aparente que podría tener este registro. Es un trabajo que no va a demorar mucho tiempo, pero es necesario tener la calle interrumpida por un tema de seguridad y también por un tema de poder hacer el trabajo de la manera más prolija posible dentro de la posibilidad. Si te fijas es una zanja bastante pequeña, el trabajo arqueológico también es un poco restringido en ese sentido. Aunque en el Consejo de Monumentos Nacionales solicitaron a Servio que tuviese desde el inicio de las faenas contratado a un arqueólogo, debido a la alta probabilidad de encontrar restos patrimoniales al intervenir el centro antiguo de la ciudad, lo cierto es que solamente se adoptó la medida al encontrarse ayer los primeros vestigios. Fuimos informados por parte de la profesional de la empresa y parte de los profesionales también del Consejo de Monumentos que en las faenas de cambios soleros en algunas calles se habían encontrado algunos vestigios arqueológicos. Esto nos sorprende mucho porque se supone que este cambio es retiro solero antiguo y colocación de nuevas. No obstante, se encontraron algunos restos de vestigios, se hicieron algunas observaciones por parte del Consejo de Monumentos, principalmente contratar la asesoría de un arqueólogo profesional, cosa que se dispuso por parte de la empresa, y en este rato se están haciendo los trabajos de acuerdo a las recomendaciones que hizo el propio Consejo de Monumentos, haciendo los recuerdos respectivos y con el monitoreo de un arqueólogo contratado por la empresa para esta faena. Estos hallazgos son un verdadero tesoro de la cultura de Arica, en donde se muestra que el centro de la ciudad tiene mucha historia que se puede y debe rescatar tanto por su valor patrimonial como por ser un atractivo turístico. El tradicional anhelo de llegar a la tercera edad para vivir la vejez con tranquilidad es hoy más una fantasía que una realidad. Y es más, de un tercio de los adultos mayores de nuestra ciudad tiene que seguir trabajando, principalmente porque siguen siendo jefes de hogares. A continuación, los detalles. Aunque se esperaría que los adultos mayores culminen tranquilos su vida de trabajo, lo cierto es que quienes tienen más de 60 años se han convertido en un segmento clave del mercado laboral en todo el país. Y en Arica también se da esta realidad, ya que según el INE, hay más de 25.000 personas mayores de 60 años que trabajan, lo que equivale al 37% de este grupo etario. El tema laboral de los adultos mayores en Arica, casi el 60% de los adultos mayores son jefes de hogar. Por ende, están a cargo de su hogar propiamente tal. Entonces, los trabajos que ellos tienen son trabajos que son dirigidos exclusivamente por ellos, independiente que sean trabajos públicos o del retail. Acá lo que tenemos que velar es un poco por el cambio de mentalidad de las empresas, ya sean privadas y algunas empresas públicas, porque no se les está dando toda la oportunidad a los adultos mayores, que son autovalentes y tienen todas las capacidades como para poder trabajar. Acá lo que se tiene que generar en este sentido es de repente jornadas, medias jornadas para poder emplear a estos adultos mayores y puedan ser útiles a nuestra sociedad. Una prueba clara de esta realidad la dieron en su testimonio a adultos mayores, que en el centro de la ciudad afirmaron que seguían trabajando, ya que las pensiones son muy bajas y no les alcanza para nada. Estoy trabajando en el restaurante del Tambo, de Cajero, porque de garzón no me sirve por el bastón. Pero estoy trabajando aquí bien, sin ningún problema. Es una parte de nuestra vida que no podemos dejarla de lado, seguir trabajando. Y cuéntame, ¿qué le parece que adultos mayores se conviertan en el segmento clave del mercado laboral? Muy bueno, porque hay una problemática en ese sentido, porque resulta que de repente uno se queda en la casa y no tiene que hacer, sedentarismo, estrés, sube de peso, enfermedades. Pienso que trabajando, uno por lo menos va cambiando de edad y se va realizando y va viendo otras cosas. Ese es mi pensamiento. No soy jubilada, estoy trabajando hace más de 20 años en transporte escolar. Y ya me he sentido súper bien, 20 años haciendo lo mismo, con mi licencia de profesional, me siento súper realizada. Y yo creo que hay muchas personas de mi edad que se sienten en una situación así, trabajando y sustentando su hogar, todo eso. Y bien, pues, bien, bien, porque los adultos tienen que siempre mantenerse en ese aspecto vigente. Yo creo que para mejor su estado emocional, para todo, ayuda bastante. Bueno, porque aquí hay que diferenciar. Yo pienso que la juventud actualmente salen profesionales, pero salen sabiendo, y lo dramático de esto es que no saben hacer. Entonces, además de eso, depende mucho de los computadores, de los celulares, porque tú le preguntas a un chico de octavo año, ¿cuántos? ¿7 por 8? Y la mayoría no saben responderlo, porque buscan el computador y todo. Entonces, la experiencia que tiene uno, y obedece también a la sabiduría de los antiguos, porque los antiguos, ¿qué tenían? Tenían un consejo de ancianos, que se daban cuenta por la experiencia, de los años, tramitando, manejando cosas, y se daban cuenta que era bueno y que era malo. ¿Y qué tenemos ahora que los jóvenes salen, y salen inmediatamente con el asunto de los computadores? Lógicamente, tenemos que trabajar nomás, porque con el dinero que recibimos, la pensión asistencial, no lo alcanza ni para pagar el arriendo. Pero hay que darse cuenta que también uno es responsable, porque cuando éramos jóvenes teníamos que haber mirado que también íbamos a llegar a viejos, y no lo hice. Así que hay responsabilidad de mi parte también. No le echo toda la culpa al gobierno. Los gobiernos hacen lo que pueden, y realmente pueden poco. Los adultos mayores, si no trabajamos, quedamos prácticamente en situación calle. Y nadie quiere llegar a la calle, dormir en la calle, como mucha gente lo hace, pero lo hace más que nada porque no trabajan y porque no se tiene autoestima. Malo, malo, está malo, malo. Porque yo mismo, yo trabajo toda mi vida, hasta ahora estoy trabajando. Yo vendo, pero lo que pasa es que yo he estado bien trabajando, pero bien así más o menos sano ya. Como contraparte a los mayores está el segmento de personas entre 15 y 24 años, el cual es el que menos participación laboral tiene. En el periodo estival, es muy común que cientos de jóvenes busquen trabajo debido a que tienen más tiempo para realizar más actividades al terminar el periodo escolar. Por lo mismo, y para evitar abusos, las autoridades realizan campañas informativas para erradicar el trabajo infantil y que se respeten los derechos laborales de los jóvenes. El Agro Santa María fue el escenario escogido por autoridades para entregar folletería e información sobre la erradicación del trabajo infantil. Oportunidad donde visitaron y conversaron con los dueños de locales comerciales quienes estuvieron sensibles respecto a las consecuencias del trabajo infantil y la importancia de contratar de forma protegida a los adolescentes. Obviamente que estamos todos en sintonía en términos de que nuestros niños sabemos que tienen que educar, que tienen que recrearse adecuadamente y aquellos adolescentes que se encuentren trabajando sobre todo en esta temporada de verano puedan contar con las condiciones mínimas como es no realizar un trabajo por más de 8 horas, contar con la autorización de los padres, no interrumpir otras actividades que son importantes y relevantes y no realizar además trabajos que signifiquen algún daño para su salud. Así que estamos muy contentos. La recepción por parte de todas las personas que aquí están en los distintos puestos en esta feria ha sido bastante agradable, ha sido grato conversar con ellos. Hemos tenido también un diálogo con los niños donde los niños nos han asombrado con su conocimiento sobre los derechos, sobre los derechos que ellos tienen y también sobre las distintas actividades que realizan. Durante el recorrido dentro del establecimiento comercial funcionarios de INJUB, Oficina de Protección de los Derechos Arica, IPS, SENAME, CENSE y Dirección del Trabajo dialogaron con el público y clientela que asiste frecuentemente para realizar sus compras señalando que en el caso de presenciar trabajo infantil puedan hacer sus denuncias en carabineros o en las oficinas regionales de los mencionados servicios públicos. La OPD como Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de la Gobernación está enfocada plenamente en difundir los derechos de niños, niñas y adolescentes. En conjunto con el Servicio Nacional de Menores tenemos diversas actividades, tales como las que nos competen en este momento, que es regular lo que es el trabajo laboral porque si bien todos sabemos que muchos jóvenes ayudan a sus familias tienen que saber también que esto tiene que ser regulado que no tiene que interferir con su esparcimiento y sobre todo tiene que ser remunerado, no algo obligatorio. Me encantó que se acercara la autoridad a los lugares donde estamos trabajando porque a veces uno puede ver y no sabe dónde acercarse, ¿me entiende? A ver, ¿cómo le puedo decir? De acercarse, ¿cómo se puede trabajar? A veces uno no está informado. Estas campañas de difusión para erradicar el trabajo infantil se realizan especialmente durante todo el verano ya que muchos adolescentes aprovechan de trabajar durante las vacaciones. A continuación iremos a una pausa comercial y al regreso el periodista Udo González entrevistará a Mireya López quien es la encargada del programa de presupuesto participativo de la Municipalidad de Arica. Ya regresamos.